Si hace tiempo que no puedo contenerlo E intento no fallar Estoy pensando en enamorarla Si preguntas yo diré Que estoy para ti en cualquier momento Y ya no trato de soñar Su cuerpo Mentiría si Se va mi corazón Tal vez No sé La vuelva a ver Y sé Que puede suceder No sé 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 La vuelva a ver, y sé, que puede suceder, y mentiría, si Se va mi corazón, tal vez, no sé La vuelva a ver, y sé, que puede suceder La vuelva a ver, y sé, que puede suceder